Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Carmona, directora del Centro de Estimulación Chijimundo. Hoy quiero agradecer de manera muy especial a la administración del aeropuerto de Santa Ana, quiero también agradecer al cuerpo de bomberos, a los estudiantes del Holguín Garcés que están prestando su labor, hoy nos acompañaron, y a las escuelas de Abiazú.